Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula OT recordándote y hoy tenemos aquí a Marta Sango. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy súper bien. ¿Contenta? Sí, súper contenta. ¿Cómo llevas estos siete días desde que has salido de la academia? A ver, yo he tenido más suerte que otros compañeros míos que han tenido súper pocos días para estar con su familia, yo he tenido un montón, pero aún así sigo abrumada, sigo como intentando calmarme un poquito. Ubicándote, ¿no? ¿Cómo llevas esto de las entrevistas, de aquí para allá? Es muy raro, a mí me estás hablando y digo, bueno... No, 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 coño, aquí estoy... Uy, perdón. No, no, se puede decir todo. Maricones, todo. Ah, guapo, guapo. Bien, bien, súper. ¿Pero tienes miedo de los medios, de que te puedan preguntar, de que no? A mí me gusta mucho hablar. No sé si se me ha visto en OT. Sí, sí, sí. Me gusta mucho hablar, entonces no, no sé, no. Cuando salís de la academia, enseguida el equipo de Jazz Music os cuenta un poquito qué ha pasado con vosotros. Sí. Para que estéis informados. ¿Qué te dijeron a ti? Ay, me dijeron, tú muy bien. Tú muy bien. Tú muy bien. Contigo no ha pasado nada. Yo con muy bien. Un poquito mejor que María la semana pasada. No, yo qué sé. Digo, bueno... Pero bien, bien, bien. O sea, creo que ninguna polémica ha habido. No, yo creo que... Bueno, mira, empezamos por ahí. Venga, vamos. Una, yo recuerdo una noticia tuya y es que intentaste evitar que se pusiese un vídeo tuyo en las galas empezando a decir marcas. ¡No es quick, Coca-Cola! Claro, porque nos tenían dicho que nos pudiéramos decir, es quick, Coca-Cola, Nutella, no sé cuánto, no sé qué. Y claro, a ver, yo es que, a ver, en ese momento yo lo que pasó fue que dije, a mí me van a nominar, no sé qué. Claro. Era como un poco que se predecía un poquito. Y claro, yo digo, claro, esto es que a lo mejor luego lo pueden poner en el vídeo de la gala y se hace un vídeo de esto en plan, yo otro rato rayada, porque claro, ha habido muchos vídeos de eso. Y luego dije, claro, no, 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 con el mes quick, Coca-Cola, no sé cuánto, no sé qué, ya lo no van a poner. Mentira, porque un vídeo se puede cortar, obviamente, ¿no? Sí, se puede editar. O sea, se puede editar perfectamente. A María le pasa algo igual, pero... Pero ve, que yo lo dije en plan de cachondeo, ¿sabes? Fue como, en el mes quick, Coca-Cola, no sé qué. Vamos a empezar por el principio de esta historia, por los orígenes de los tiempos. Cuéntanos por qué decides presentarte a OT, porque creo que desde los tres años eras una apasionada de la música. Sí. A ver, mi madre se presentaba a OT en el OT2, o sea, el que vino después de a vivir y tal. Estuvo aquí Vega el otro día, OT2. Sí, pues mira, mi madre estuvo a punto de... De ser compañera de Vega. Mentira, que no, que no pasó de la primera fase, pero bueno. No, ella, yo de ella, pues me llevo todo este hoy, o sea, todo el oído que yo tengo y yo toda la capacidad, yo creo que viene de mi madre. ¿Qué pasa? Ella me dijo en OT 2017, preséntate, Marta, que no tienes... Y yo, me voy a presentar yo, OT, yo no voy a presentar eso. Pero yo me metí y digo, venga, va, a ver qué es esto, qué es. Pero no pude presentarme porque no tenía 18 años. Total, que le dije a mi madre, ah, mira qué pena, no puedo presentarme porque no tengo 18 años. Pero, con la gala cero me enganché, con el revuelo hecho que hubo con la gala cero de OT en 2017. Fue un poquito apocalíptica. Un poquito. Entonces yo, pues yo me enganché con esa gala. Y bueno, yo me he convertido en súper fan de OT. Entonces ya por eso me... Pero casi se me olvida el casting de OT 2018, casi se me olvida. Casi, casi. Hablándole de tu madre, ¿te ha contado alguna anécdota de ese casting? ¿Coincidió con alguien de los que finalmente entró? Hostia, no, no, no me ha contado nada. Simplemente que se equivocó cantando la canción que escogió. Se equivocó con la canción. Bueno, a mí, la que le dijo que no... Ella no se acuerda tampoco. Qué va, qué va. Con eso no te voy a poder... Volvemos al tuyo, a tu casting. ¿Qué canción cantas? La primera. La primera de todas fue una de Michael Jackson, para variar un poquito. La de PYT, del disco Thriller, la última. Pues canté esa. Por cierto, he repasado mi casting y... O sea, no me lo esperaba así, pero bueno. Está bien la evolución, también está bien para ver eso. Es un programa de eso, ¿no? Claro, claro, es de eso. Hemos visto una evolución grande contigo. Sí, sí. Yo estaba súper nerviosa, pero sí. La primera fue PYT y la segunda fue I Am Where I Am, que esa la cantamos de grupal. De hecho, de grupal hemos cantado dos canciones que yo tenía en la listilla. Esa fue mi primera fase. ¿No cantaste ninguna de Rocío Durcal? No canté nada de Rocío Durcal, no, no, no. A mí me encanta Rocío Durcal, pero eso se lo dejo a ella. ¿Qué ha pasado con Rocío Durcal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué comentaste en la academia? Que he visto en los medios que han dicho que a mí me encanta a Rocío Durcal. Claro, porque es que a mí me encanta a Rocío Durcal. O sea, a ver, yo no soy megafón de Rocío Durcal. Yo dije en una entrevista que yo empecé, o sea, de los primeros recuerdos que yo tengo, fue con Rocío Durcal. ¿Qué pasa? Eso se cogió como que yo cantaba, yo qué sé, ranchera, cosas así. Hombre, en el casting me dijiste, ¿habéis que Rocío Durcal me cambió la vida? No, yo no dije, a ver. Vamos a recuperar el vídeo. Habría que recuperar ese vídeo. Y dije, bueno, desde que escuché a Rocío Durcal, porque eso fue lo primero que yo recuerdo. ¿Qué pasa? Que no, que no, que yo no canto cosas de Rocío Durcal, la verdad. Yo canto de otro estilo, como habéis podido comprobar en esta edición. Entonces llega esta gala cero y cantas este superstar, que a mí me sorprendiste, porque yo venía mentalizado con la idea esta de Rocío Durcal y de la verdad de marcas. Este numerazo que estuvo muy bien, ¿no?, para una gala cero. A ver, sí. De hecho, me llegaron a decir que, o sea, que yo a partir de la gala cero hice así. Que no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Pero es verdad que fue una buena actuación. Sí, sí. Yo estaba por dentro que no podía conmigo misma, ¿no? Hombre, normal, porque jugabais un poco en esa gala vuestro paso a la academia. Obviamente. Era como el casting final. Además, esa canción, bueno, esa canción junto con muchísimas otras que yo misma he escogido, nunca la había cantado en mi vida. O sea, yo me he ido poniendo canciones porque sí, porque me ha dado. ¿Por qué escogías canciones que no habías cantado nunca? Porque tampoco había cantado yo de mucho. O sea, que yo antes de entrar en el hotel yo nunca había cantado sola. En plan, yo no tenía un repertorio como cantante. O sea, yo no era cantante. Yo era, sí era cantante, pero pertenecía a un grupo a cappella, pertenecía a un coro. O sea, yo no me consideraba como artista individual, ¿sabes? Entonces, yo no tenía un repertorio. Yo tenía canciones que me gustaban. ¿Cómo es ese momento en la gala cero en el que te lo estás jugando todo, no sabes si vas a entrar? ¿Cómo eran los nervios? ¿Cómo gestionabas los nervios en ese momento? O sea, estuvimos cinco días, fueron cinco o siete días, no me acuerdo, en el hotel, que estábamos todos, tío, yo no sé si yo voy a entrar. Yo no voy a entrar, porque tú estás aquí, yo qué hago aquí si tú estás aquí, ¿sabes? Yo no voy a entrar. O sea, pero luego tuve buena sensación cuando termine la canción, sí, sí. Y luego ya cuando Joe me dijo eso de que vas a hacer grandes cosas, y ya, hola ahí. Entraste de primera gala ella con María. Ella, sí. Con Numeraz, empezasteis muy bien las dos. A mí me gustó. A ver, de actitud, perfecto. Pero... Estuvo bastante bien, a mí me gustó. Sí, pero nosotras en el repaso fue como, tío, podríamos haberlo hecho muchísimo mejor. Pero bueno, que sí, nosotras estamos súper orgullosas. Además, estamos súper felices de estar las dos juntas, y que sabemos que a la gente le gusta la canción, y que tenéis muchas ganas de cantar en la gira. ¿Tienes mensaje? Sí, hombre, que sí tenía mensaje. Bueno, primera semana en la academia, ¿cómo se lleva esto de de repente estar ahí encerrada, con 40 cámaras robotizadas? Yo, esto al principio, no sé si se me habrá visto, pero yo sí que sentí mucho que al principio estaba más... O sea, yo soy una persona súper extrovertida, súper... que me encanta hacer el tonto, me encanta... Y los primeros días fue como más de, uy, 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 me voy a callar, no sé, estaba como más cohibida. Al principio, un poquillo raro, sí, porque es que tener cámaras todo el rato grabándote, es como que lo mides todo, pero que en realidad te das cuenta de que no... ¿Pero notabas eso un poquito que os preguntaba Noemí, de que muchas veces como que no erais vosotros mismos? Claro, obviamente. Porque estáis como supervisados por unas cámaras. Obviamente, tú siempre intentabas, tú te... es como que te esforzabas en ser natural, pero es que eso no se puede... Uno no se puede esforzar, ¿sabes? Uno tiene que hacer el click ese. Y es verdad que al principio era un poco rayante eso, no sé. ¿Qué es lo que más te rayaba? De las cosas que tenías que hacer de tu día a día allí, el hecho de tener cámaras. Hostia, tío. O sea, qué joder. Pues todo, o sea, tener una cámara aquí que te mueva y que la cámara se mueva, eso es rayante. Pues yo creo que ha llegado el momento. Creo que ha llegado el momento que igual no te lo esperas, pero vamos con nuestra sección de la mierda de OT. Lo hacen los adultos, lo hacen los viejos, lo hacen las vaquitas y los conejos. Lo hace el armadillo, lo hace el avestruz, así que no te olvides de hacerlo tú. Pues para hablar de esta sección de la mierda de OT necesitamos a Marilia, por favor, que pase. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se lleva esto de ser especialista en la sección de la mierda de OT? Jope, especialista, qué guay. Pues muy bien, muy bien, venga, Marta. Venga. Marta, esta sección es una sección en la que hablamos de esos momentos íntimos, del tránsito intestinal, cómo se lleva esto en la academia. Ah, ¿por eso se llama mierda? Hombre, claro. ¡Me encanta, por favor! Te he dicho que era en sentido literal. Vale, 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 bueno, claro. Bueno, pues te cuento, si quieres yo te puedo contar muchas cosas. Claro, cuéntame, porque nosotros hemos estado en la academia y aquello es como un centro comercial, ¿no? Que le ves las patitas al de abajo, ¿no? Que hay poca intimidad. Bueno, claro, es verdad. ¿En el centro de la academia? Claro, en el año pasado. Es verdad, es verdad, yo vi, ¿eh? ¡Guay! Yo vi. Mira, te cuento, yo tengo muchos problemas para ir al baño, pero muchísimos. O sea, yo ando todo el día, que si las hierbas de mi abuela, que si. El kiwi. El kiwi, que a mí no me sirve eso. Yo necesito cosas más potentes. ¿Qué pasa? Yo entro a la academia y fantástico. Puedo ir al baño todos los días. Puedo ir al baño. ¿La academia te ha regulado el tránsito? Sí, sí, sí. ¿Y eso? Pues no lo sé. El ejercicio, a lo mejor. El ejercicio puede ser, porque yo comía bien antes de entrar. Pero, oye, qué feliz soy. Ahora estoy volviendo otra vez a mi Marta del pasado. Una desgracia. Pero, y otra cosa te iba a decir. Casi nunca coincido en el baño con alguien. ¿Con nadie? ¿Con Miki no has coincido nunca? Sí, con Miki has sido con el único. Con de los únicos. Que Miki es el rey. Miki siempre que sale el tema. Sí, sí. Es el rey del baño. Sí, sí, sí. Pero muy pocas veces, ¿eh? Eso a mí me ha llamado la atención. Bueno, ¿y tienes algún truco especial? Porque Marilia tiene uno, por ejemplo. Para ir al baño. Para ir a... Para que no te escuchen de al lado. Para que no me escuchen de al lado. A ver, el típico, el típico, el típico truco, el típico, típico, tópico, no. Es ponerse en el bate, pues, al filillo. Me encanta. Claro, tía. Se resbala. Claro, y te resbala. Y ya no se escucha, mortigua. ¿Cómo puedes repetir? Porque no lo he entendido. O es muy fácil. No lo voy a decir porque es muy guarro. No, se puede. Que entonces tienes que coger las cobillas. Hombre, pues claro, que tienes que coger las cobillas es que, obviamente. Si tú dejas que todo lo que caiga de tu ser cae en el agua directamente, en mitad no hay nada que amortigüe la caída. Hace pof, pero si tú, si tú dejas que tus fluidos y tus cosas bajen, pero tú te pones a la altura de lo que viene a venir siendo la parte blanca del bate antes de llegar aquí, ¿no? Es una acrobacia. No, hombre, no, escúchame, escúchame, eso hace pum, y ya cae el agua, pero eso ya no se escucha. Marilea, cuéntale el tuyo, que es más fácil. La mía es mejor, Marta. Venga, cuéntame. Mira, tú llegas al baño, abres la puerta, te sientas en la vasija. ¿En la vasija? Porque todo el mundo me ha ido a la vasija, sabe por qué no me va a decir, pero a ustedes le dicen que retrete. Báter. Y el baño, la taza como mucho. La taza. Pues yo vasija. Yo váter, fo. Vale. No veo. Pues llego, abro la puerta, me siento en la vasija, cojo mucho papel higiénico. Ay, pero tía. Lo tiro y hago caca. Pero hay que reciclar. Claro, es que eso es súper. Después me dicen las ecologías. Es verdad. No, no, no. Hay que ser ecologista. O sea, ya lo sé, pero es que es el mejor truco para que no se oiga. Eso es súper incómodo, tienes que hacer caca con el culo ahí. Eso sí que es verdad. Mira, un truco para hacer caca, ¿vale? Si tú no puedes, tú tienes que poner, porque el cuerpo está hecho para cagar como cagamos en el campo, de cuclillas. ¿Qué pasa tú cuando estás en el bate sentado, tú no estás de cuclillas, tú estás así? Entonces, si tú te pones abajo un escaloncito, un taburete y te pones las piernas así... Madre mía, Marta. Qué complicado todo, ¿no? Que no, no, no. Que eso viene en muchos artículos en internet. Vale, lo buscaremos. La semana pasada nos dijeron tus compañeros que a ti nunca te han visto ir al baño. Uy, uy. Que tú siempre estás perfecta y nunca vas al baño. No, pues sí que iba, ¿eh? Sí que iba. Sobre todo por la noche. Ya que estamos hablando de esos momentos íntimos, vamos a hablar de cuando se apagaban las luces a las 11 de la noche. ¿Os quedabais ahí en la habitación? ¿Qué pasaba? Ahí esas fiestas locas en las que caían libros, papel higiénico... No te rompí una cama. ¿Que yo no rompí una cama? ¿Que yo no? ¿Yo no? ¿Yo no? ¿Cuándo? ¿No te acuerdas? ¿Cuándo? Con Damio. Ah, en la fiesta de... Que me echaron la culpa a mí, pero es que me echaron la culpa a mí. ¿Pero qué hacíais para romperla? Mira, ¿sabes qué pasa? Fue en un chat. ¿Sabes qué pasa? Que parece que estamos de fiesta en la habitación todo el día y no es así. Mira, te voy a decir una cosa. Feimus la lía en la habitación, pero no por nada, no por nada, no por nada, no por nada. Sino porque nosotros llegamos a la habitación, nos dormimos en plan, porque hay sueños, ¿sabes? Estamos, no te hay sueños. Nos dormimos y claro, Feimus está duchándose mientras él, porque a él le gusta ducharse a las 11 y media de la noche. Y claro, cuando tú ya estás, llega Feimus, ¡pum, pum, pum! Se tumba, ¡pum! Se abre la libreta, ¡pum! Se pone el audio con la canción para repetirse la 500. O sea, escúchame, que yo quiero a Feimus como nadie. Entonces estudiáis en la habitación realmente. Feimus el que más. Realmente casi nadie estudiamos en la habitación, solo Feimus, ¿verdad? Bueno, dos o tres veces. Sí, pero Feimus sí que es verdad que en la habitación... Eso. ¿Cuáles eran esas cosas, las que se puedan decir, que os guardabais para la habitación? Que no se podían decir públicamente entre la cámara. Yo una vez recuerdo que dije que iba a contar una cosa después de llegar a la habitación. Era una experiencia que me había pasado a mí con mis padres, que era muy vergonzosa y no podía contarlas en cámara, porque me iban a escuchar mis padres y la persona esa que estaba implicada. Entonces lo tuve que contar dentro de la habitación. ¿Lo puedes contar aquí o tampoco? Claro, es que obviamente aquí también, o sea, esto es lo mismo, digamos, ¿no? Más o menos. Yo, a mí a lo mejor, si yo no decía algo era porque yo tenía, de los sueños, yo siempre cuento mis sueños. Ahora, cuando yo tengo un sueño que involucra a tal persona que... ¿A quién involucraba? ¿Alguna pista? No, hombre, no. Bueno, vale. Bueno, no. Va, una exclusiva. Venga, Marta, cójate, Marta. ¿Qué no? Una exclusiva, dice. No, hombre, no, pero algún compañero, ¿sabe? Que yo no iba a decir tal compañero. ¿Pero sueños así de estos especiales? Claro, sueños aquí subidos. ¿Subidos? Claro, es que eso tú no lo puedes controlar. ¿Por qué le tinta empieza el nombre? No, 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 no. Pero con casi todo, en realidad. ¿Con casi todo? Con mi no, no. No, 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 contigo. No, hombre, no. Con casi todo, no. Pero es que yo sueño muchas cosas. Yo tengo un amplio espectro de cosas. Esta noche soñarás con esta entrevista. Sí, puede. Vamos a hablar de ese momentazo, ese Marta y Marilia, ella baila sola. Uy. Desde aquí, desde Fórmula TV, cada semana lo pedíamos. ¿Pero por qué en el reparto de temas no les dan un tema ya las dos juntas? Es lo que necesita este formato. Es lo único que necesita este formato. Ya se puede acabar. En la cara 4 se podría haber acabado Operación Triunfo en realidad. ¿Os gustó? ¿Os pareció también un poquito como que, ay, ya estamos aquí con la broma fácil con las dos? A ver, ambas cosas, ¿no? A ver, nosotras nos hacían muchísima ilusión porque era en plan, tío, tenemos que hacer los sí o sí, o sea, no nos ponemos ahí de OT. En plan, por una parte era un poco en plan, obviamente se puso confianza en nosotras porque se sabía que podíamos sacar esa canción y la sacamos, pero era en plan, también era por una parte una gracia en plan de mira, ella baila sola, ¿sabes? Y luego la canción tenía sus dificultades. Sí, sí, sí. Porque al principio estaba... Era dos voces todo el rato. Exacto, estaba repartida en Marta, Marilla y tal, pero luego Manu fuimos a su clase y nos dice no, 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 todo a dos voces. Todo a dos voces. Que se me daba también la segunda voz. Eso fue una locura, o sea, tú escuchas la canción y dices, ay, qué fácil, ¿por qué ya no me baila? Y luego nos volvíamos locas en el box de Laura, éramos todo el rato por la noche. Sí, sí, sí. Hay algo desafinado, pero es que no sabíamos el que exactamente. Era estar todo el rato dos voces y a mí, yo de las cosas que me he hecho, de los vídeos que me he visto cuando he salido de la academia, así los vídeos que tenemos nosotros haciendo el tonto en esa canción, tenemos así de vídeos de hecho. Cuéntanos la verdad, ¿tú sabías quiénes eran Marta y Marilla realmente? ¡Ostras! ¡Nubeas, tío! Porque te lo digo, nosotros diciendo, por favor, que les den un tema de Marta y Marilla. Y la gente poniendo en los comentarios, pero ¿quiénes son esas? Porque la gente, pues yo qué sé, nuestros usuarios de 20 años no saben quiénes son ella baila sola. Yo descubrí quién era Marta y Marilla cuando lo miré en Twitter, cuando se publicaron nuestros nombres, que ella salió primero y yo después no me acuerdo, algo así, en plan que una salió detrás de la otra. Dijeron Marta y Marilla, yo Marta y Marilla, ¿qué pasa con Marta y Marilla? Y así, claro, Marta y Marilla, yo no tengo ni idea. Y antes de Entranoté me informé de que, claro, yo la canción la conocía, obviamente, pero yo no sabía que ella baila sola estaba formada por Marta y Marilla, ese era el tema. Acabaron mal. Hostia, todo dramático. ¿Y no sabéis la historia? Mira, os la cuento. Venga, va. La acción no acabó muy bien, al final se separaron, sacaron discos en solitario y al final Marta volvió a formar el grupo con otra compañera. Se volvieron a enfadar, se volvieron a separar y Marta ha formado el grupo con otra. Creo que han pasado ya cuatro. Las Martas nunca se rinden. ¡Hoy cuatro como mis nominaciones! ¿Cuántas tuviste? Tres. ¿Entonces tú serías la cepeda de esta edición? La verdad. Sí, yo soy con las más… Bueno, yo creo que vosotras dos sois las que más veces habéis estado nominadas, ¿no? ¿Cómo se lleva ese peso de estar ahí, de hacerlo bien? Porque muchas veces cuando estáis nominadas es cuando os marcáis las mejores actuaciones y de nuevo, otra vez nominada la semana siguiente. Entiendo que nos moraliza un poco. A ver, desmoralizar, o sea, realmente, a mí me encantaba porque yo decía, ¿puedo escoger mi tema, tío? O sea, si nunca hubiese estado nominadas, a lo mejor no podría haber cantado, tío, una de Michael Jackson. Y a mí eso… Yo quería cantar una canción de Michael Jackson. Por otra parte, fue como, tío, o sea, he estado cuatro veces nominadas, ninguna vez me han salvado los profesores, ninguna vez me han salvado los compañeros. Era como un poco triste, porque ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Dolía esto de que los compañeros… Yo como espectador también sufro, porque yo veía las votaciones y decía, por favor, que le den alguno a Marta o a quien fuese, en plan, porque, no sé, como que te sientes mal, ¿no? A ver, claro, a ver, a ver, me dolió solamente una vez que recibí cero votos, ¿sabes? Fue como, ay, por… Pero bueno, nosotros eso lo hablamos mucho en la habitación. Esas cosas, por ejemplo, lo hablamos de, mira, realmente, no pasa nada, porque es que es súper complicado ese momento. Y tú, ¿cómo vas a escoger entre no sé cuántos compañeros? O sea, al final… Yo, la verdad, que con respecto a que no me salvaron a mis compañeros no le vi mucha importancia. Eso no. De hecho, cuando salí… Era peor, obviamente, lo de que no te salvase a los profesores, porque, no sé, era como que… Yo, cuando salí, me decían, jope, es que no te salvaron nunca a tus compañeros y yo decía, o sea, yo no había sido consciente de que no me habían salvado. Y no me lo tomé mal, no. De hecho, bueno, la única nominación así que me la tomé mal fue la de María C.O. de las calles, porque no me lo esperaba. Lo hiciste muy bien esa semana. Y bueno, pero ya luego me la tomaba muy bien. Yo encantada de la vida. ¿Y del jurado? ¿Qué es lo que más te ha molestado de todo lo que te han podido ir diciendo a lo largo de las semanas? A ver, yo con el jurado es como que… O sea, siempre… ¿Cómo se dice? Ha aceptado muy bien lo que me decían. ¿Qué pasa? O sea, me han dicho cosas que de verdad me han servido muchísimo, en plan, por la parte positiva. Pero luego, obviamente, pues también ha habido comentario. A ver, ¿qué te diría yo? Obviamente que lo de la confianza, tío. Eso a mí ya me empezó a matar bastante, en plan… Pero ya era que yo, pues la semana trabajaba bien, tío. Yo estaba contenta con mi canción, tal, tal. Llegaba, cantaba, pero como antes había un vídeo. No sé… Yo no sé por qué era. Pero es verdad que salió un vídeo diciendo… Tío, hay que ver que no sé cuánto. Porque yo sé que sí que me expreso todo lo que digo, ¿sabes? Pues hay un vídeo que… Perdón. Pues ahí tengo que hacer tal y cosa que no me sale. Y que al final luego me sale, pero… Y digo yo, a lo mejor eso le da pie a que me digan luego que no confío en mí. Por eso ya me dolía, porque decía… Pero es que condicionan los vídeos, al final… Yo creo que… A ver, yo creo que sí. Yo creo que en parte… Alba lo dijo. Claro que sí. Dijo algo así como… Es que me han puesto un vídeo de mierda antes de actuar y ya, pues luego… Yo, por ejemplo, en la canción de Joaquín Sabina, tío, que me dieron una canción que… Encima fue mi primera canción individual. Y me dieron algo que no era nada a mi estilo. O sea, para nada, para nada. Yo decía, jo, en plan, hubiese molado. Que pudiese usar algo de lo que yo tengo aquí dentro, pero bueno, que me sirvió muchísimo para abrir mis… Mis capacidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese… Yo pasé una evolución, o sea, yo tuve una evolución con esa canción dura, en plan, porque yo no sabía cómo afrontarla. Entonces, eso se vio en el vídeo. En el vídeo lo que se vio fue eso. Entonces, yo por mucho que luego lo defendiese bien, se me atacó el… Eso, se me atacó. O sea, yo vi que el vídeo influyó. Que es mejor estar callado en la academia para que no tengan motivos para… Coca-Cola, Fanta… No, no. La semana cuando canté con Carlos, porque cuando llegué a la gala, o sea, yo ya iba mentalizada de que los vídeos que iban a ser en la gala. Y cuando los vi, dije, qué bien. O sea, me los tomé bien porque iba mentalizada, pero fuera se vio un poquito de aquella manera. Y alguna semana que no fueseis a la gala mentalizada y de repente os topáis con un vídeo que decís, pero ¿qué es esto? El que te acabo de contar. O sea, me sorprendió el vídeo de Joaquín Sabina porque fue como, tío, me lo he currado un montón. O sea, de verdad, me lo he currado un montón para poder defender esa canción. Y luego fue como… Pero bueno… De todo se sale. De todo se sale, de todo se aprende. Exacto. Has sido la penúltima expulsada de esta décima edición de Operación Triunfo. Tú te veías ya… Bueno, como finalista entiendo que sí, porque estabas ahí a las puertas. ¿Pero te viste alguna vez como ganadora? Mmm… no. Como ganadora no, tío. O sea, a ver, es que… ¿En el top 3? Pues mira, al principio dije… O sea, porque yo al principio entré, cuando conocí a todos mis compañeros, fue como mira, tal persona ha estado en no sé de qué sitio y cantando tal. Y yo venía de mi grupo… O sea, yo no había cantado en mi vida sola. Entonces era como… O sea, yo he sentido que mi evolución ha sido más lenta, obviamente, que la de otros, pero porque cada uno tiene su experiencia y tal. Pero sí que es verdad que a medida que se fue avanzando el programa, yo cada vez me veía más… O sea, tenía más esperanza en mí. O sea, realmente yo en la gala 11 decía, jo, yo quiero estar en la final, ¿sabes? O sea… pero bueno, también… esto es un programa y esto tiene… Bueno, en la final vais a estar, porque vais a estar, entiendo, que todos. Hombre. Y también vais a estar en la gala de preselección de Eurovisión, porque ya se han repartido los temas. Yes. 17 temas, entre 13 concursantes, porque hay tres que son Dave, Alfonso y África, que se han quedado sin creación. Que se han quedado pelas. Empezamos por partes. ¿Cómo has recibido tú, por ejemplo, Marta, tu canción? Ostras, pues con muchísimas gracias. Vuelve, ¿no? Vuelve. Vuelve se llama así, sí. Y yo decía… Vuelve, tan inesperadamente, siempre… Pero no, no es esa, obviamente, no. Es una canción que alguien ha compuesto para mí, o que alguien ha compuesto y que yo la tengo. O sea, me parece increíble. Y voy a intentar darle mi rollo así, todo chulo, a hacerlo guay. Yo estoy ilusionado, o sea, me parece súper fuerte tener la oportunidad de, por lo menos, ser candidata. Pero algo, no nos puedes decir nada, pero alguna pista, no sé, mueve tu cuerpo, lo que te transmite la canción, o la expresión de tu cara, alguna pistita. ¿Cómo es vuelve, realmente? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Que va, que va. Además, siento que le puedo meter mucho de mi persona, entonces… ¿Te gusta? Sí. ¿Y cómo va a ser este proceso de preparación de esta canción? Porque estás fuera de la academia. Pues no lo sé. No tengo ni idea. De momento en mi casita, aprendiéndome la letra. Sí, sí. Bueno. ¿En tu caso? En mi casita no, claro. En el hotel, en donde sea. En el hotel, en la TV… Claro. En tu caso, Marilia, tienes dos temas. Uno en solitario y otro con Joan Garrido. Sí. El reencuentro. Cuando las escuché me hizo muchísima ilusión. O sea, fue como… Madre mía, qué fuerte que me esté pasando esto. Eres una de las privilegiadas, eh. Que más canciones tiene. Ya. Yo estoy flipando todavía. Y… El tema de Joan… Es que… Es que no puedo decir nada, pero… Hombre, algo, no sé si así con la cara… Movidito, lento… Es de mover el culo… Ay, ojalá. No, no. No, no. Ojalá, dime. Es súper bonita. O sea, es así como… Romántica. Muy cuquita. Y… Y bueno, qué ilusión cantar otra vez con Joan. Y la mía… Joder. O sea… Yo no me esperaba nada así. Pero es que… O sea, me hace tanta ilusión… No sé. La verdad que me encanta. Pero… Es movidita. Sí, es así. No puedo decir nada. Espera, adelante. Un poco de movimiento. Es que te la cantarías aquí, a mi supongo. Un poquito, canta un poquito. No, no. Lo ponemos en mute luego. Claro. Vas a empezar en un naro. Pero que la tengo todo el día en bucle. Ay, ojalá. No, la tengo todo el día en bucle. O sea, es súper pegadiza. ¿Alguna de vuestras canciones veis ya un poquito que puede ser un pelotazo en listas de ventas? Porque estos, en el fondo, al igual que con Note 2017, las canciones de Eurovision fue un poco como su primer single o pre-single. Estas pueden ser también vuestras cartas de presentación un poquito en los próximos meses. ¿Creéis que alguna tiene potencial? Si te digo la verdad… A ver, la canción… O sea, al igual que ella, yo tampoco me esperaba el estilo de la canción para mí. Eh… A ver… Yo… A mí me gusta la canción. Pero… O sea, no me la… No me la esperaba. Pero… No lo sé. O sea, que se puede… O sea, se puede… Me estoy trabando muchísimo. Depende de la producción también, ¿no? De la canción. Exactamente. Gracias. O sea, obviamente se puede… Una canción puede ser de muchísimo… Digamos que ahora mismo tengo una base, ¿vale? Y yo creo que ahí puedo construir muchas cosas guayas. Bueno, y viene la parte un poquito más negativa y es que tres compañeros vuestros se han quedado fuera de este reparto de temas. ¿Cómo lo habéis vivido vosotras? ¿Cómo lo han vivido ellos? Que supongo que habréis hablado con ellos… Hombre, yo… Fatal, ¿no? Digo yo… Me pongo en su piel y es como madre mía. Es que te sientes como… O sea… O sea, realmente excluido de… ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Es que… No hay una explicación. No hay una explicación porque… Realmente tampoco han sido los tres primeros que salieron. O sea, realmente Dave… No salió… Joan ha salido antes que Dave, por ejemplo. O sea, no es que sea ese motivo. Exacto. Y si fuese ese motivo tampoco tendría sentido, ¿no? Pero… Y según las bases, al menos tres canciones más eran posibles. Claro, obviamente. Bueno, supuestamente habían mil canciones escritas, ¿no? Sí, no, pero que se iban a seleccionar 20 y se han seleccionado 17, entonces había… Claro. O sea, a mí me parece genial que… Yo tengo una canción, que gente tenga dos canciones, tres canciones incluso. Pero si hay gente que también pueda tener la suya… Exacto. O sea, eso me… Me parecería… ¿Habéis escuchado ya el tema de algún compañero también, más allá del vuestro? O sea, lo de nosotras. Nosotras, que nos acabamos de encontrar hace un rato. Sí. Sí. ¿Cuál te gusta más, Elia, o el tuyo? Ala. No, hombre. Son totalmente diferentes. Sí, no tienen nada que ver. Nada. O sea, no tienen nada que ver. Bueno, el otro no te lo he enseñado. Es verdad. Es que no lo he dado tiempo, se lo enseña aquí. Ah, luego me lo pones. Eh… No. Y… Y son totalmente diferentes. Pero… Es súper bonita, a mí me gusta mucho. Bueno, y este domingo ya grabáis la demo de un minuto. Efectivamente. ¿Qué minuto nos pondrán? No sabéis qué minuto va a ser. Sorpresa. No tengo ni idea, la verdad. Bueno, también tenemos ahí a la vuelta de la esquina. De hecho, se ganaba ya la semana que viene una gala navideña con los concursantes de esta edición, con algunos de la pasada. ¿Con quién os gustaría vosotras cantar? A mí con Abonei. ¿Por qué? Porque me encanta Abonei, siempre lo he dicho. Me encanta su voz, me gusta mucho su estilo. A mí con Ana Guerra o… no lo sé. Con todos. Con todos. Hombre, a ver, es que claro, yo te puedo decir muchísimas más personas. Pero no sé. Bueno, ahora que ha terminado ya OT, estáis centradas en la Eurovisión, pero después, ¿qué te gustaría hacer? Marilia está dividida entre los musicales y un disco. Yo me veo más en el… en sacar música. Sí. O sea… ¿Compuesta por ti? A ver, eso lo estoy trabajando más. O sea, yo nunca he compuesto. Estoy intentando ahora empezar. Y yo sé que al principio ya necesitan más ayuda, obviamente, ¿no? No voy a poder sacar una canción entera. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero sí que es verdad que lo que quiero es… El padre de María compuso La Puerta de Alcalá. Verdad. No sabe nada de música, creo que dijo. Y es como que se puso un día después de venir de fiesta… Pues mira. La compuso. Pues está guay. Qué guay. Ojalá nos pasen con nosotros. A lo mejor no pasa el juego. Mañana cuando salgamos de fiesta… A componer… Después al volver. En la agenda. Pero, ¿algún estilo que te gustaría? Me encanta… O sea… Me gustaría tener mucha referencia, obviamente, de la música que yo escucho. Yo escucho todo lo… O sea, yo escucho realmente 80. Y me gustaría muchísimo tener referencia de ese tipo de música. Me gusta mucho… También el… El rollo… September. En plan, el rollo Earth with an Fire, Cool and the Gun. Me gusta muchísimo, muchísimo. El funky. El soul, ¿sabes? No sé. Ese tipo de rollo. Para ir terminando, ¿cuál es el mejor recuerdo que te llevas de esta experiencia note? Y el peor. Buah. Eh… Mmm… El mejor… Dios, es que no tengo mejor. No tengo… Tío, el pase de micro en el que nos volvimos locos a bailar con Famous. Eso fue un buen momento, tío. Ay, no, ¿sabes? Cuando nos metemos en clase de Capde. Ese es el mejor momento, realmente. Cuando ya… O sea, eso ha sido la última semana. Que no tenemos nada que hacer y nos metemos… Bueno, nada que hacer entre comillas, claro. Y nos metemos en los profesores, los altos dos. Ahí en la clase de Capde hace el tonto. ¿Y el peor? Peor momento… Pues mira, el… Lo de los tuits, por ejemplo… Claro. Fue un golpe ahí un poco… O sea, lo pasamos súper mal. De verdad, lo pasamos muy mal. Tengo que decirte algo, no sé si lo dijiste tú, no recuerdo quién, pero dijisteis… Es que nos enseñáis solo estos tuits y es el único feedback que tenemos de fuera… Claro. Pero acababais de venir de las firmas, ya habíais visto ahí la cosa que la gente os quiere. Pero es que todo el mundo nos dice lo de las firmas y tal, lo que pasa es que para nosotros lo de las firmas fue como súper chocante y fue como un sueño, en realidad fue como… Venga, va a la cadena otra vez. ¡Pum! No nos daba tiempo de asimilar lo que había pasado. De hecho, estuvimos como toda la tarde súper raros. Claro, claro. Era como… Sí, o sea, realmente… Nosotros estamos como súper agradecidos, pero sigamos igual de confusos. Realmente, sigamos igual de confusos. Pero fue tan bonito. Y yo también, uno pensaba también en la familia y tal, en plan… Tío, llevo no sé cuánto tiempo… Porque es que con la firma no pudimos hablar con nuestra familia casi nada… Llevo no sé cuánto tiempo sin saber la opinión de mi familia… Y lo primero que veo es… Y lo primero que veo es mucha gente diciendo… Bueno, diez tweets diciendo que tal y que cual. Entonces… Vamos a acabar a lo grande, si os parece, si queréis. Venga. Cantáis un poquito las dos. No sé si ella baila sola. ¡Sí! Venga. Porque ya no me baila un gusano en la tripa Cuando suena el teléfono y escucho su voz Porque no me arreglé para la última cita Y no usé su perfume ni me puse tacón… ¡Olé! Será que la rutina ha sido más, más fuerte Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirla a la cara… Esto ya está variando… El estilo ha variado como tres veces. Un momento de duro… Hoy lo echamos a suertes… Lo echamos a suertes… ¡Bravo! ¡Olé, olé! ¡Tra, tra! ¡Tra, tra! ¡Tra, tra! Hombre ahí… Bueno, chicas, pues ha sido un placer teneros aquí Amarilia por segunda vez, Marta por primera vez Esperamos que no la última, que vengas… Hombre, claro. De momento, la semana que viene el miércoles Nosotros nos vamos, David, a mi compañera Que no la habéis conocido porque está en Hawái ¡Bombay! Pero la semana que viene nos vamos a Terrassa Y vamos a estar allí con vosotras en la gala final ¡Guay! Supongo que cantaréis Somos o algo, ¿no? Somos la ciudad perdida La que sin miedo no da la vida Hombre, seguro, porque el himno tiene que estar en la gala final Sí, sí, claro Y nada, os deseamos muchísima suerte con esta preselección de Eurovisión Que precisamente ese día, el día de la gala, a las 12 de la noche Vamos a poder escuchar esa demo de todas las canciones Ahí os diremos qué nos ha parecido Y si os ha gustado este vídeo ya sabéis que os podéis suscribir Al canal de YouTube de FórmulaTV haciendo clic por aquí Y podéis dejarnos por aquí todos vuestros comentarios Sobre qué os ha parecido Marta, qué os parece Marilia Qué opináis sobre sus temas Creéis que os van a gustar, que no Y nos vemos en el próximo vídeo de Fórmula T ¡Adiós! ¡Chao! ¡Mua!